Música Juan Carlos Sánchez, uno de los artesanos que se especializa en hacer artesanías en marmolina y otras piedras, incluso las que forman parte del Corredor de las Gordas ubicado en San Juan de Limay, asegura que las ventas de artesanías han mejorado considerablemente. Se han mejorado las ventas, se han mejorado las ventas más o menos un 80%. Está viniendo más ahorita el turismo nacional porque hay acceso, pues tenemos el acceso también de aquí de Limay y tenemos el otro que es de la zona del occidente, que es León, la carretera a Chuapa, a Chuapa-San Juan de Limay también ha estado quinada, entonces también tenemos visitas de la zona del occidente. Ah, ok. ¿Y qué tipo de piedra es la que trabaja? Bueno, estamos trabajando dos tipos de piedra ahorita, que es esta piedra, la piedra marmolina que se le llama, estamos trabajando la piedra de El Quebracho, Estelí, y estamos sacando también una piedra fachada que le decíamos que parecía la piedra lácteos. Más de 29 kilómetros de la carretera desde El Regadío hasta San Juan de Limay fueron concluidos, por lo que el trayecto total de 38 kilómetros desde La Sirena están completamente adoquinados. La alcaldesa de ese municipio, Flora María Mendoza, Irias, informó a la radio local ABC Estéreo que fueron invertidos más de 600 millones de córdobas y la obra generó unos 400 empleos. Desde los años 90 ha sido una demanda constante el adoquinado de la carretera por parte de alcaldes arenistas inclusive, y hasta estuvo dentro de las proyecciones de la cuenta Reto del Milenio. Pero 13 años después del gobierno de Daniel Ortega, por fin hubo respuesta y con el financiamiento del Banco Centroamericano de Integración Económica, inició la obra en el 2019. El ingreso de turistas, el traslado de embarazadas a Estelí y el transporte de la producción que genera San Juan de Limay será más fácil, resaltó la alcaldesa. Mientras algunos habitantes como Daniel Quintero... Es una gran bendición para todos. Después de nuestro señor, como dijo, la obra que se ha hecho, que es una cosa buena. ¿Cuánto tiempo decía que se tardaban antes para ir a Estelí? Estaban cuatro horas. ¿Cuatro horas? Estaban cuatro horas. Y aquí de Limay a Estelí, espacito, espacio ahí. Y ahorita, en segundos, van y vienen. San Juan de Limay era el único municipio del departamento de Estelí que no tenía adoquinada su carretera de acceso, ya que los otros municipios como Pueblo Nuevo y San Nicolás, sus carreteras fueron adoquinadas durante los gobiernos anteriores. Desde el departamento de Estelí informó Roberto Mora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!